Soy Adrián Guerrero y soy artista plástico. ¿Cuál es el proceso para la creación de una obra mía? Es partir siempre del tema del pensamiento, del tema filosófico, en lo cual planteo todo mi quehacer. De ahí me brinco a los oficios a decidir en qué respaldo voy a hacer mis piezas. Estoy exponiendo piezas de dos proyectos distintos. Uno es un contemplario, una pieza de bronce de mi tamaño, 1,93. Y por otro lado, presento cuatro piezas en acero, pertenecen a un proyecto que se llama Morar, el habitar o estar compuesto por los otros. Principalmente abordo el tema filosófico. Por lo general son inquietudes personales y creo que desde ahí planteo siempre mi obra. Yo no busco generar algo en lo particular. Creo que más bien lo que busco es detonar pensamiento. Adrián Guerrero es un ser humano. Me parece primero una gran oportunidad. Estoy muy agradecido por la invitación. Y más sabiendo que el Festival de Mayo tiene toda esa trascendencia y toda esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!